El drama familiar llega a su apogeo. Yosef descubre su identidad a sus hermanos. Yaacov, al recibir la noticia de que Yosef está vivo, decide descender a Egipto. Yaacov teme la salida. Dios dice, no temas descender a Egipto porque allí te haré una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. Con esta primera salida de la tierra de Gnaan, comenzará la tensión que acompañará la vida judía hasta nuestros días. Yaacov sale para volver, pero al mismo tiempo para convertirse en una gran nación. Esta tensión entre la esencia y centralidad de la existencia soberana en nuestra tierra y la vida en la diáspora será parte del ADN nacional. La tensión entre la base material en la que nace y se desarrolla la nación y el fortalecimiento del espíritu que nos diferenció del resto, permitiéndonos cuidar nuestra particularidad aún en medio de una mayoría diferente. La diáspora no fue solo persecución y sufrimiento. Fue la creación de uno de los baluartes fundamentales de nuestra existencia como pueblo, la comunidad y su red de solidaridad social. Este año, que festejamos 75 años de vida independiente en el Estado de Israel, tal vez sea una invitación a mirar esta tensión desde otra perspectiva y desde ambos lados. Gracias. Gracias.